2 y 1 la cuenta, el batazo al Prado Central, está buscando hacia atrás, ya le está llegando y la captura para el primer out del inning. Juntos por los leones, Shray tirándolo al tercero y es ponchado, lo ponchó. El batazo de Fly al Jardín Izquierdo, la está esperando ya Ronnie Simon y la captura viene para la goma, Junior Lake, viene el disparo, el corredor y anotó. Bueno, la cuenta, el batazo fácil por segunda para Jean Segura, 4-3, primer out del inning. El batazo que estaba buscando rápidamente, Estuave Roa, ya le está llegando y la captura para el segundo out del inning. El batazo al Prado Central, le está buscando a Berroa, ya le llega y la captura para terminar la entrada. Está corriendo en primera, de pigonazo, la pelota se escapa y Eric está avanzando a segunda. Así que ahí va el pitch y se coloca en posición de anotar, está adentro el infield de los leones. El Fly al Prado Central, ya le está esperando Berroa y la captura, viene para la goma, Asensio, viene el disparo, el corredor y está anotando. Morán, Shray tirándola al tercero y es ponchado, ganando los toros aquí en el tercero. El rolling, buena jugada por parte de la tesalista, el disparo a primera, quieto en primera y la botó. Y la pelota entró a terreno muerto, así que le toca segunda, 1-0. Tocó la pelota, le quedó al lado a Severino, miró para tercera, pero no había nadie, tuvo que tirar la inicial. Así que funciona el sacrificio, avanzando Muñoz a tercera, primera out del inning. El turno, y lo dominó, el Fly al Jardín Central, ya le está esperando Stuart Berroa y la captura para el segundo out del inning. Ahora anotan una más aquí en el cuarto, esa va a la cuenta de Brian Morán. Shray tirándola al tercero y es ponchado, lo pone parte de los leones. Fly al Jardín Izquierdo, ya le está esperando Junior Lake y la captura para el primer out del inning. Johnson, Shray cantado el tercero y es ponchado, lo pone el derecho Fernández. Línea de Jeta al Prado Central, sencillo para Stuart Berroa, es su primer hit del partido, es un estado contigo. Por tercera, afilea Caliste, el lado por la vía, 5-3, primera out del inning. Fly al Prado derecho, viene hacia adelante rápidamente, Franchi Cordero y la captura. Se produce el segundo out del inning. Shray tirándola al tercero y es ponchado, se dio a la cuenta. El batazo de Fly profundo para Rayfield, la bola atrás, atrás, atrás y se fue. Honrón de línea para José Marmolejos. Ramil Giraldo, se fue Caliste para tercera, va a disparar el corredor y se la robó. Así que ahí va a ser robada. Ser un bateador zurdo está un poco alejado la almohadilla. Bajito, el picheo lo perdió, la cuarta mala y transferencia para Sambel Pimentel. El batazo de hit al Prado derecho. Anota en carrera Caliste, hay hit de remolcador para Eric González. El batazo al Prado derecho y le llega aquí Franchi Cordero para el primer out del inning. De 2-1 para Iván Castillo. Fly al Prado central. Ya le está llegando Estuvar Berroa para el segundo out del inning. En 3 y 2. Flycito que está buscando Franchi Cordero y la captura para terminar la entrada. Pateando Juno Lake. Tocó la pelota, el toque es bueno, filé hacia adelante. Jairo, el disparo primera, out en primera. Así que funciona el sacrificio. El batazo de Fly profundo, la jardín izquierdo. Le está buscando Angel Beltré, viene ahora hacia adelante y la captura. Viene para la goma, el corredor Berroa. Viene el disparo, el corredor y se empató el juego. Se fue Johnson, el batazo lento por el short. Atacó González, el disparo primera, out en primera. Buena jugada de Eric. Aquí viene Sosa. El batazo por el short, ese es bueno para 2. Se la tomó González, pisó una a primera. Doble matanza para terminar la entrada. Así que bateó para doble play. Flycito, el propio lanzador, la captura para el primer out del inning. El rolling de frente allí, insegura. Con la vía 4-3, se produce el segundo out del inning. El batazo de Fly que está buscando Stuart Berroa y la captura para terminar la entrada. El batazo de Fly al prado central, está buscando Berroa, ya le está llegando. Y la captura al tiro rápido, va para tercera el corredor. Y llegó sin problemas. El batazo por el short. Fildea González, el disparo primera, out en primera por la vía 63. Asegura. El batazo por segunda. Fildea Pablo Reyes, al lado por la vía 4-3. Avanzó Marmoleos a tercera, significando la victoria para los Leones. El batazo entre el tercer inicio. La pelota va de hit al jardín izquierdo. Cortó Beltré. Se detuvo en segunda. Félix y en primera está Caliste con su segundo hit del partido. Toro con un out y viene un doble play, un batazo de Adames. El rolling lento, atacó segura. El disparo tiene que ser a primera y se produce el lado por la vía 4-3. Avanzó Liberato a tercero. Domingo Acevedo, se fue Adames. Clyde en el infiel. Ya le está esperando Jonathan Guzmán. Y la captura para el segundo, out the leading. Aquí viene el zurdo. El rolling por el medio del terreno. La pelota va de hit al prado central. Viene para la goma. Jimmy Paredes cortó Liberato. Viene el disparo del corredor y se barrió quieto. La bola se escapa y Erick González está avanzando a segunda. Hay hit, remolcador para Erick González. Afuera la cuarta mala lo perdió. Hay transferencia, va primera con su base por bolas. Y el picheo en 3-2. Alta la cuarta mala. Y de esta manera finaliza el partido. Ha sido victoria para los Leones. Viene anotando Erick González. Victoria, 6 carreras por 5. Y de esta manera se corta la mala racha de 3 derrotas. De manera consecutiva anotando estas dos carreras. En el línea número 11. Y otra vez los Leones con la victoria. Le sacan juego y medio de venta a las estrellas. ¡Cantan campeones! ¡No de verdad son los campeones! ¡Cantan campeones! ¡Gracias!